bienvenidos a este nuevo vídeo de sms en línea y en este vídeo vamos a aprender cómo configurar nuestro celular para poder enviar mensajes sms o mensajes de texto masivos utilizando nuestro celular vinculado a nuestra cuenta de sms para ello vamos a ingresar con nuestros datos y vamos a hacer la vinculación del celular a sms recuerden que esta es una opción que sms nos permite para poder enviar mensajes o campañas de sms o mensajes de texto masivas a nuestros clientes sin la necesidad de tener que pagar tarifas adicionales aparte de ello pues tiene muchas ventajas en el sentido de que vamos a dar más confianza si nuestros clientes previamente tienen nuestro número guardado nuestro número de soporte pues son mensajes que van a llegar directamente a nuestros clientes de manera más confiable vamos a poder tener incluso chat con ellos a través de los mensajes de texto y vamos a tener una mayor tasa de clic o una mayor tasa de conversión de lectura en fin los mensajes de sms tienen muchísimas ventajas al momento de nosotros crear campañas publicitarias o enviar mensajes a través de este sistema de sms vamos a ir aquí donde dice android vamos a vincular un teléfono android para poder enviar mensajes de texto o una sin cara vamos a ir donde dice añadir dispositivo vamos a descargar la app desde nuestro celular para poder hacer la instalación para ello abrimos nuestro celular vamos a escanear este primer código aquí donde dice descargar e instalar hay dos formas de descargar la app si lo hacemos directamente con este botón o si lo hacemos directamente al celular vamos a nuestro dispositivo android escaneamos este código le damos abrir y se descargará aquí la app vamos a darle aquí abrir e instalar esperamos un momento mientras se realiza la instalación para poderle otorgar todos los permisos a esta aplicación le damos a abrir aquí nos aparece un mensaje de bienvenida le damos permitir permitir a todo lo que nos pregunten le damos clic donde dice confirmar aquí vamos a otorgarle permisos a SMS en línea así como aparece vamos a ir aquí atrás esperamos un momento aquí el sistema nos da un pequeño recorrido acerca de lo que es la app para qué sirve cada uno de los botones podemos darle clic en neps neps y luego nos va a decir que confirmemos para que la aplicación pueda trabajar o pueda comenzar a trabajar para que pueda enviar mensajes o ssd que son básicamente mensajes de las aplicaciones de comandos especiales volvemos aquí a la aplicación y ahora lo que tenemos que hacer es seguir con el segundo paso que es registrar el dispositivo una vez tengamos ya la aplicación en nuestro celular android recuerden que esto solamente funciona para celulares android vamos a escanear este segundo código vamos a darle salir y luego clic donde dice scam qr code le decimos que mientras la app esté en uso y escaneamos este código y de manera automática el sistema nos va a vincular el celular aquí aparece esperamos un momento aquí ya parece que está en línea así como ustedes lo pueden ver acá dice que se vinculó un celular de marca android la versión de android es 13 y nos da la referencia también del celular que está vinculado y aquí en la también nos aparece que está vinculado pero nos falta habilitar algunos permisos vamos a habilitar esto aquí le damos permitir y le damos confirmar mantenga la aplicación abierta y la memoria bloqueada para un rendimiento óptimo le damos confirmar y también las notificaciones vamos a darle aquí confirmar aquí nos envía a que le habilitemos permisos a sms en línea le damos permitir permitir y listo ya nuestro celular está listo vamos a habilitar nuevamente le damos confirmar y aquí ya está listo nuestro celular para comenzar a enviar mensajes de texto o mensajes de sms dice se ha iniciado la puerta de enlace escuchando nuevas notificaciones para ello vamos a poder hacer una prueba aquí donde dice sms vamos a sms aquí vamos a enviar un mensaje vamos a decirle vamos a enviar un mensaje rápido a un número modo de puerta de enlace vamos a decirle que vamos a utilizar dispositivos porque también podemos enviar mensajes de sms mediante otra modalidad pero en este caso vamos a utilizar nuestro dispositivo acortador de url vamos a utilizar 2 y 2 la sim dice que sin 1 o sin 2 vamos a decirle que vamos a enviar desde la sim 1 prioridad normal seleccionamos el dispositivo desde el cual va a salir el mensaje en este caso va a salir desde este dispositivo que es el samsung y vamos a enviar un mensaje que diga hola esto es un test y vamos a colocarle aquí esta url para que el sistema la corte de manera automática y vamos a darle enviar esperamos un momento el mensaje se ha agregado a cola aquí dice que está puesto en cola se envió el mensaje y aquí vemos cómo nos llegó el mensaje a este otro celular abrimos el mensaje dice hola esto es un test y nos aparece la url corta que hemos nosotros cargado y de este modo vamos a enviar mensajes de texto de manera masiva creando obviamente una lista de contactos apropiada para poder enviar mensajes si actualizamos acá ya no nos aparecerán y nos aparece ya en enviados el mensaje que acabamos de enviar si queremos vincular más celulares android más dispositivos android y poder enviar campañas más grandes más numerosas podemos añadir aquí muchos dispositivos de acuerdo a lo que nuestro plan nos permita para poder enviar muchos más mensajes también podemos configurar acá el tiempo el intervalo en que se va a enviar mensaje a mensaje podemos de generar un intervalo de tiempo mayor yo normalmente recomiendo que sean intervalos de tiempo de 100 segundos hasta los 250 segundos para que no sea bloqueado nuestro celular por parte de los operadores cuando se envían mensajes muy muy seguidos estos operadores pueden bloquear estos mensajes recuerden que esto recuerda que recuerda que estos mensajes no van a tener costo según el plan que nosotros tengamos en nuestro país incluso hay algunos operadores que dan mensajes ilimitados y otros dan cierta cantidad de mensajes de acuerdo al paquete o de acuerdo al plan que nosotros tengamos y de este modo podemos nosotros aprovechar todos los mensajes de texto que nos dan los operadores para hacer campañas marketing de alta efectividad aquí también podemos habilitar el número máximo de mensajes que tengamos en el plan por decir algo si el plan tiene tres mil mensajes pues vamos a colocarle tres mil mensajes aquí podemos colocar algunas configuraciones de aplicaciones pero esto lo veremos en otro vídeo le damos aquí enviar y ya queda configurada nuestra cuenta recuerden que siempre que enviamos mensajes aquí debe estar esto en verde para que no haya dificultad al momento del envío tenemos que tener abierta la aplicación de sms en línea en nuestro celular o al menos que esté corriendo en segundo plano cuando ejecutemos las campañas de envío de sms conmigo y y y y y